Esta noticia es bastante triste. En las últimas horas se entregó Gerald Wayne Williams, el sospechoso de un incidente fatal en una carretera de Houston. David Castro es su víctima, un adolescente hispano de tan solo 17 años quien recibió un disparo en la cabeza luego de que él y su familia salieran de un juego de los astros. Williams es acusado de homicidio, mientras que el padre de David, Paul Castro, dice que su oración fue escuchada. David está aquí en vivo en la edición digital para contarnos qué es lo que le piden en este momento a las autoridades. Pero antes, señor Paul Castro, padre de David Castro, cuéntenos cómo era su hijo. Mi hijo fue muy amable, fue un buen hijo, una persona que fue amable con todos los que conocía. Era amigo a todos, toda la gente en la escuela. Siempre fue amable con los demás. Ahora, ¿usted qué está esperando de este caso? Pues la familia. Nosotros estamos destruidos sobre todo lo que está pasando. Queremos justicia. Nosotros sabemos que esto va a ser muy duro para la familia, para la gente de la ciudad aquí en Houston. Sabemos que el caso llevará mucho tiempo. Es posible que va a tomar como dos o tres años. Y esto va a ser muy difícil para la familia. Ahora, ¿cómo quiere usted que en este momento la comunidad recuerde a su hijo? Ustedes iban saliendo de ese partido en familia. Pues, Fabiola, queremos que se recuerde a mi hijo, a David, con actos de bondad. Cada cosa puede ser pequeño o grande. Es una cosa, si usted puede ayudar a su vecino, a la familia, si algo de dinero es posible para hacer algo con sus manos en la casa. Y nosotros sabemos que no hay algo más bueno que ayudar y querer a su vecino, a ti mismo. Y por eso, así vivió mi hijo, David. Y es que nos pedimos a la gente. Totalmente, señor Paul. Y agradecemos su valentía por estar aquí en vivo en la edición digital. Lamentamos mucho que esté pasando por esta tragedia en su familia. Espero que Dios le dé la fuerza para superarlo. Muchísimas gracias. Gracias.